Hola, muy buenas bandy, bienvenidos con otro gameplay más de GTA Vice City Seguramente ya me pusieron que ya es el último Así que vamos a darle, ya tengo aquí la minigun la cual compré ahí con Philp Después de que lo lleváramos al doctor cuando le volaron la mano Ahí la tengo porque seguramente la vamos a utilizar en este capitulito Así que aquí no sé dónde está la misión Yo quiero pensar que hay que entrar Voy a dejar afuerita mi nave Por si hay que huir o hay que hacer una persecución Y ya estamos en la finca de Versetti Sí, ya estamos en el lugar donde es mío Y vamos a hacer la siguiente misión que se llama Mantén cerca a tus enemigos Vamos a callarnos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces le vamos a dar Sony dinero falso Oh yeah, esta va a ser nuestra miniatura Pues si güey, si fuiste tu No mames Este compa nos vendió Hijo de su madre Hijo de su madre Si este compa era nuestra mano No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames Ya llegaron la misión Ya llegó la misión A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Salgo o no salgo? A ver, ¿qué armas tengo? Me voy a poner así A ver si... ¡Ay güey! Uno menos ¿Van a llegar estos perros? ¿Llegan solitos o salgo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A ver, me voy a asomar tantito ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Salgo? A ver, voy a salir tantito Ok Uno menos Uno menos ¿Dónde hay? ¿Dónde hay más? Ahí está, aquí está uno menos Ahí está Yo estoy disparando a ese compa A todos los que van entrando Yo estoy disparando No sé qué hacer, ¿eh? Aquí me voy a quedar Aquí es un buen punto Si entran, yo les disparo No mames, ahí está No manches, maldito Lance Lo detesto Ese vato era nuestro compa No, métete cabrón Métete, métete Te están dando en la madre Fíjate güey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Según yo Lance es ese Pero Vamos a ver si lo podemos matar Desde lejos A ver, a ver Ay güey Esto ya se está poniendo Esto ya se está poniendo Medio extraño Ve y liquida a Lance Se supone que Lance Era este güey Sí, sí, sí Lance es este Vato ¿Dónde está Lance? ¿Se vino para acá? Ah, no mames No mames No mames ¿Qué está pasando? Disparale pendejo Ah, qué chingada Madre Ah, miren Aquí hay vida Aquí hay vida Aquí hay vida No me preocupo Dice que consiga salud En el piso de abajo Pero aquí también hay Así que vamos a correr Tantito Y no sé por qué Este compa No lo puedo matar todavía Ahí está Pobre Lance Ya nos los torcimos Mírenlo Mírenlo En el pisito Al compa Pero bueno banda Ya eliminamos a Lance Pero este no es nuestro enemigo principal Nuestro enemigo principal es Es este Uy Es este Sony Así que Ahorita vamos para allá Sino que quiero ir a buscar Un poquito de vida Si no mal recuerdo también Bueno, vida no Chaleco antibalas Bueno, ya agarré vida Y ya agarré chaleco antibalas Ahora sí estoy preparado Para torcerme a este Para torcerme a Sony Así que vamos de este lado Vamos a entrar Voy a cambiar a esta arma Que esta arma está bastante buena Pórenle perros A cuatro güeyes Mate ahí Y como pendejos Nada más estaban ahí esperando Ya disculpen Que estoy diciendo Un chingo de groserías Pero ya este Ya me encabrone con ustedes Así que Ahora que hacemos Que hacemos ahora Que hacemos Ahora que hacemos Que hacemos Ah no mami Ya llegó Sony Ya disculpe Estaba mal sentado Y ya es momento de acomodarme Oh Ya nos torcimos Ya nos torcimos A Lance A ver A ver Si estoy haciendo Las cosas bien A ver A ver A ver A ver A ver Chíngatelo Chíngatelos Yo le quiero disparar Nada más a Sony Yo le quiero disparar Nada más a Sony Ahí está Ya nos lo chingamos Si Ya valió madres Yeah Miren Y aquí estamos sentados Acabamos ya la misión Toda la alfombra Esta ensangrentada Si no mal recuerdo Así se dice Y aquí está Tommy Cansado Y este compa Espantado Pero si bien se acuerdan Yo ahorita estoy Me llega a la cabeza Que cuando iniciamos el juego Ven que llegamos del aeropuerto El primer güey Que conocemos Es a este Y es el último Que está con nosotros O sea Tenemos amigos Van Vienen Tenemos a Lance Y este compa Es el mero mero El que se queda con nosotros Así que me voy a callar Hmm No mames A poco así acaba Que aparecen Van a aparecer los créditos Banda Si Ya acabamos El jueguito Así que banda De verdad Estoy súper súper agradecido Con ustedes Con el apoyo que le dieron A este juego A los que le han dado Spider-Man A los videos ocasionales Que voy subiendo De verdad Les quiero agradecer Por todo La neta Muchas 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 Gracias Así que Me despido de esta serie Más no del juego Vamos a tener unos videitos Extras del juego Así que Vamos a darle En adelantar Misión superada Treinta mil Y pues ya no nos aparece Nada Solo las misiones De De los De Del telefonito Que no las hice Que son de misiones De asesinato Miren aquí tenemos Unas limos Así que banda De verdad Yo estoy muy agradecido Con ustedes Con el apoyo Que le han dado A este Y a todas las demás series Nos vemos De nuevo Con GTA Vice City En algunos videos Con mods Con carros Con más cositas Así que Hasta la próxima Gracias por ver la campaña Bye Bye